Desde ya le agradezco a todos por estar presente y este proyecto empezó en un gimnasio, aunque ustedes no lo crean. Rodolfo conoció a Franco y ahí nació todo, yo les tengo que agradecer eso. Y a todos los vecinos que colaboran, a mi hijo que hizo el cartel, y bueno, hay muchas cosas. Le doy gracias al Intendente por estar acá, por no olvidarnos, por recordarnos siempre y por lo que están haciendo. No sé qué más decir porque la verdad es que me trae muchos recuerdos dolorosos todo esto. Y trato de mantenerme en pie y seguir adelante porque la vida es así. Les agradezco a todos por haber estado. Es un poco difícil empezar. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias a mis camaradas y a todas las fuerzas vivas que se encuentran en el lugar. Hoy, 5 de febrero, a 6 años del desastre moral y legal ocasionado en nuestras vidas por Iron Mountain, nos encontramos reunidos para honrar a nuestros seres queridos. Por esos tiempos teníamos vidas tranquilas, la familia completa, trabajo, la tranquilidad de cualquiera de nosotros, personas comunes. Alejados de la avaricia y corrupción de los poderosos, ese 5 de febrero despertamos con la peor de las noticias. Un incendio se desataba en el barrio porteño de Barracas, que al poco rato le quitaba la vida a mi hijo y al de Ricardo. Y 9 de sus camaradas, dejando heridos de diferente gravedad a otros. Eran personas de bien, familiares, trabajadores, voluntarios, nada más en ellos que la solidaridad sin retribución alguna. Comienzan a pasar los días y lo que fue una tragedia se va convirtiendo en un asesinato cometido por Iron Mountain. Más la complicidad del gobierno de turno local. Tiempos que no sabíamos contra quién nos enfrentábamos. Eran ellos nada menos que los corruptos del gobierno, los gobiernos de la ciudad. Empresarios con mucho poder internacional, bancos, todos cómplices en el delito de lavado de dinero. Había que quemar los papeles que los comprometían, como lo hicieron en otros países. ¿Qué mejor que un incendio? Como decía San Agustín, errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Hoy, a seis años, exigimos justicia. No vamos a callar ante el pedido de justicia, por más que nos prohíban nombrarlos. Muchos nos han acompañado fielmente en este camino que nos tocó vivir y en el pedido de justicia. Otros, en cambio, se alejaron de nuestras vidas y algunos han puesto piernas en el camino. A seis años del asesinato hemos logrado de la mano de nuestro abogado Javier Moral, a quien agradecemos que Casación nos reciba en audiencia el 10 de febrero próximo. Así, estos jueces dictaminen si podemos o no ser querellantes en la causa. Hoy, Casación se convirtió en una brisa de esperanza para nosotros y así paguen los responsables de estas muertes. No podemos bajar los brazos. No debemos quedarnos tranquilos. Necesitamos que todo el pueblo argentino y sobre todo el acompañamiento del pueblo de Florencio Varela para que este grito de justicia lo escuche Casación. Sin tratos especiales, queremos justicia. Quiero agradecer la presencia de las autoridades al Intendente Andrés Watson por estos homenajes y por no olvidar a nuestros hijos. A Osmar y a sus compañeros que trabajaron durante meses para lograr este evento. A los vecinos y a todos aquí reunidos. Pero por sobre todo nuestro hijo Lucas y nuestra nuera que siempre están cargando el destino que nos tocó. A veces en silencio, esperando que su madre y yo nos recuperemos después de una batalla legal. Batalla que no termina. Batalla que recién comienza. Nosotros queremos que ellos sepan que si en algún momento quieren repetir este acto, lo piensen. Porque estoy seguro que esta herida nos cierra y que vamos a recordar ese momento como el asesinato que cometieron con nuestros camaradas. Y entonces también les vamos a caer encima. Y vamos a seguir peleando para que todo acto de corrupción que nos lleve gente a nosotros tenga justicia. Gracias. Muchísimas gracias por estar y escucharnos. La verdad que es un momento muy emocionante y no es fácil dirigirles palabras después de haber escuchado a dos personas que han perdido parte de su vida. Y que como bien decía recién la madre de Maximiliano dejaron de ser felices. Todos creo que en cierta manera todos los valenenses dejamos de ser felices porque perdimos a dos hombres de ley. Dos hombres que como todos los hombres y mujeres que están aquí bomberos también salen raudamente arriesgando su vida desinteresadamente pensando en salvar otras vidas. y a veces suceden hechos que nadie quiere como en este caso. Por supuesto en este marco con una bronca más para todos nosotros que es que es parte de un hecho fatídico de un delito que se ha cometido y por supuesto desde aquí de Florencio Varela no solo vamos a seguir recordando a Maximiliano y a Sebastián sino que también vamos a seguir exigiendo justicia por ellos dos y por todos los bomberos y bomberas que han fallecido en ese hecho fatídico no solo vamos a seguir impulsando la ordenanza como agradezco a la asociación la presentación que hizo estoy seguro que los concejales aquí presentes van a tomar nota de esa presentación y la van a poder llevar adelante ya que han pasado más de cinco años del fallecimiento y es uno de los requisitos así que estamos en condiciones legales concejales de poder hacerlo me uno al pedido de proyecto de ordenanza que han presentado me parece que es reivindicatorio pero fundamentalmente este hecho va a quedar un poco más aliviado para las familias cuando se logre la justicia así que desde el municipio cuenten con el apoyo no solo anímico, emocional y en persona sino también legal si es que lo necesitan para poder reunirse el 10 con casación y poder exigir justicia no solo por Maximiliano y Sebastián sino por todos los caídos y caídas en ese fatídico hecho hace unos días cumplimos 129 años de historia y siempre hablamos de nuestra historia y recordamos a nuestros héroes y a mí no me cabe ninguna duda que junto con los héroes de Malvinas y otros héroes que hemos tenido aquí en Florencio Varela anónimos quizás algunos en este caso Sebastián y Maximiliano no lo son y pasaron a engrosar la lista de héroes que tenemos aquí en Florencio Varela así que nuestros respetos a su familia y vamos a continuar recordándolos con absoluto respeto como se merecen por haber entregado la vida por los demás y vamos a seguir exigiendo justicia muchísimas gracias